Cuántas veces tengo que disimular Esconder la realidad Mientras muero por tenerte ¿Cómo es que no puedo decirte que no? Aceptar que es un error Y borrarte de mi mente He llegado al punto de perder la razón Pero hay algo que me ata a tu calor Este corazón que miente Y que intenta parecer valiente Más no te puede dejar de pensar Este corazón que miente Me recuerda que no soy tan fuerte Que no he logrado dejarte de amar De amar Cuántas veces te he mentido al disfrazar La tristeza que hay detrás De esta falsa alegría Y reír por no llorar He llegado al punto de perder la razón Y si sigo resistiendo es por amor Este corazón que miente Y que intenta parecer valiente Más no te puede dejar de pensar Este corazón que miente Me recuerda que no soy tan fuerte Y no he logrado dejar de amar He pensado hasta buscarte en otros labios Sentirte en otras manos Borrar nuestro pasado Borrar nuestro pasado Y ya no hacerle caso Este corazón que miente Y que intenta parecer valiente Más no te puede dejar de pensar Este corazón que miente Me recuerda que no soy tan fuerte Y no he logrado dejarte de amar No he logrado dejarte de amar De amar No he logrado dejarte 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 de amar